Buenas noches, querido auditorio, que bueno que están ya con nosotros, nosotros en punto de las 8 y media como habíamos quedado desde la semana pasada y como ustedes se podrán dar cuenta, ya tenemos aquí presente a la doctora Marta Limón, que nos platicará acerca de la segunda parte del tema de depresión. Bueno, quiero darle la bienvenida a la doctora, acuérdense que ella es licenciada en homeopatía, también es tanatóloga y es experta en el tema de la depresión, además de que nos tiene dos grandes sorpresas durante la charla que vamos a tener el día de hoy, así que estén muy al tanto de lo que nos tiene preparado. Doctora, buenas noches, bienvenida, ya estamos muy contentos de estar acá con nosotros, buenas noches allá a nuestro director, el doctor Javier Vidales, que está en los controles junto con nuestro productor, en esta ocasión el señor Andrés, Andrés Román, que está aquí con nosotros, así que muchas gracias don Andrés por estar encargándose de los controles en esta transmisión. Un saludo bien grandote para nuestro productor habitual, el señor Raúl Dávila, que está un poquito enfermo vía respiratorias, afortunadamente no tiene nada que ver con la emergencia sanitaria que estamos atravesando, es otra cosa más ligera, así que esperamos que pronto se recupere y que esté con nosotros como cada lunes. Muy bien doctora, pues la vez pasada estuvimos hablando acerca de lo que es la depresión, algunas causas de depresión, los orígenes exactamente de la depresión como parte de la introducción, y en la parte final, ya muy a la carrerita, ¿se acuerda? Tuvimos que hablar acerca de la intervención en crisis, y que antes de continuar con terapias que ayudan al tratamiento de la depresión, este, algunas fechas, conclusiones y demás, no sé si le parezca buena idea que retomemos nuevamente el inicio de intervención en crisis, y de ahí nos vayamos hacia adelante, ¿me parece? Claro que sí. Muy bien, bueno, señor productor, ¿nos podría poner la primera diapositiva? Muy bien, pues aquí podemos ver que de un estado de bienestar podemos pasar a un estado maníaco o a un estado depresivo o a un estado suicida. Pues la depresión llega a proporciones patológicas y se considera un factor causal suficiente para la conducta suicida. Es cuando hablábamos también en la sesión pasada que se puede perder fácilmente el sentido de vida por muchas situaciones, ¿no? Pero aquí estamos hablando ya de intervención en crisis, entonces cuando un estado depresivo empeora, pueden tenerse pensamientos para los cuales la única solución puede ser el suicidio para esa persona. Entonces el suicidio se toma como un efecto colateral de un cambio extremo en la dirección de la depresión. Entonces sí tenemos que estar muy al pendiente de las reacciones de nuestro familiar o de nuestro paciente, ¿verdad? Exactamente. Entonces la más leve sospecha de motivación suicida es cosa seria. O sea, sí, lo bueno sería que lo empiecen a decir, lo malo es que lo empiecen a callar. Exacto. Y ahí, entonces no asumir que la persona deprimida no haya pensado en el suicidio, si es que hay dudas, pues preguntar. Mostrar interés, tomar en serio las fantasías, no importa lo que, o sea, realmente lo que nosotros llamamos en tanatología, ser una escucha activa. O sea, realmente estar poniendo atención a lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces, sin mostrarnos ni acusadores ni enjuiciadores, nada más, ah, ok, qué bueno que me lo dices, esto me ayuda, dime qué necesitas, que era la parte básica también de lo que comentábamos la sesión pasada. ¿Qué es lo que has dejado de hacer que te gusta? Empezar a buscar determinar, empezarle a dar algo de tarea, pero con el fin de indagar, ¿verdad? Precisamente. Y buscar entre las relaciones del paciente deprimido, pasadas y presentes, a quien se haya elegido para compartir la responsabilidad. En un momento dado de que existiera la amenaza, ¿verdad? Claro. Tratar la relación patológica existente o sin resolver en el pasado, que esto implica la posible víctima tan directamente como sea posible en la intervención. ¿Verdad? Entonces, todo esto, pues, es importante tenerlo nosotros en cuenta y hay que cuidar que hay un esfuerzo por parte de quien ha amenazado con suicidarse, por retractarse de esta amenaza o por negar haberlo hecho, especialmente después de que la intervención ha empezado a sondear sus implicaciones. También, pues, ser cuidadoso con un periodo aparentemente suave o no emocional en el que el paciente deprimido intente hacer a un lado o minimizar el tema de los sentimientos suicidas. Exacto. ¿Verdad? La clase, la clase iba a decir, la clase pasada. La sesión pasada, sí. La sesión pasada, este, estábamos, estábamos comentando, doctora, precisamente al respecto de causas y de todas estas cuestiones. Y recordaba, recordaba yo ahorita que estaba hablando de la intervención en crisis, que muchas de las depresiones, si no es que todas, llevan a la persona que la sufre a una desvalorización. Con el paso del tiempo, como que van, no sé, como que van perdiendo esa autoestima y todo eso, ¿no? Y al final de cuentas… Culpa, hay muchos sentimientos de culpa. Sí, 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 exacto. Y al final de cuentas, esto, este, puede, como usted lo comenta, puede llevarlos a que la única solución sea, bueno, pues, si yo no valgo nada, si no le importo a nadie, etcétera, etcétera, pues, como para qué estoy aquí en este, en este mundo, ¿no? Sí, sí, sí. De alguna, de alguna otra manera. Y lo importante que es… Para que ella no encuentre salida, por ejemplo, a una situación. Puede ser incluso económica, ¿eh? Sí. Que no encuentre salida, que sea una situación que realmente afecte muchísimo toda su economía, podemos decir, o sea, economía, hablo física. De persona, exactamente. Sí, así es, ¿no? Sí, así es, ¿no? ¿Cuántos, cuántos suicidios no se conocen precisamente de personas que, precisamente una cuestión económica los lleva a esa situación, ¿no? A esa, a esa cuestión. Este, qué importante, como lo acabo usted de decir, el hacer contacto con esta, con estas personas, con estas pacientes que sufren de, de esta depresión, ¿no? Básicamente para tratar de reencarrilarlos de alguna, de alguna otra manera, ¿no? Muchos de ellos, como usted lo comentaba, ya perdieron la habilidad de saber o de recordar qué era lo que les gustaba. Así es. Que es lo que han dejado de hacer, que les da satisfacción, que los motiva, que les da felicidad. Exactamente. Y recuerdo que comentaba, decir, bueno, muchos de ellos ya perdieron de vista eso, pero algunos, o tal vez todos, sí tienen, por lo menos, muy claro qué es lo que no les gusta de su estado, ¿no? Y con eso ya es una buena señal, ¿verdad? Porque sí, comentábamos también en la sesión pasada que, a la hora que nosotros les decimos, ¿qué es lo que necesitas? O sea, empiezan, pues, a pensar y muchas veces dicen, sé lo que no quiero, pero todavía no sé lo que quiero, pero está bien. Exacto. Entonces, bueno, empieza a checar poco a poco qué es lo que has dejado de hacer que te gustaba para que vuelves a retomar. Poco a poco, ¿verdad? Pero son de los pequeños grandes pasos que nos pueden ayudar para que se vuelva otra, pues, hacer como aprender a desaprender. Exacto. Porque estamos hablando de que son personas que ya tienen tiempo con este problema. Exacto. Entonces, es un poquito de aprender a desaprender, a quitar esos patrones. Yo les digo, por ejemplo, muchas veces, da lo mismo, ¿no? Da lo mismo pensar algo positivo que algo negativo. Sí. Los efectos son completamente diferentes, pero podríamos decir que da lo mismo. Sin embargo, creo que es más fácil que pensemos y que nos clavemos más en lo negativo que en lo positivo. Exacto. Desgraciadamente. Entonces, a eso me refiero, que es un aprender a desaprender. Entonces, es ir quitando esos patrones, ir volviendo a checar, ok, si estoy en esta parte, me estoy dando cuenta de que estoy muy clavada en lo negativo, o sea, en ese momento alto y cambio de chico. Y si no, que me lo digan también. Sí, exacto, ¿no? De alguna manera tratar de hacer contacto, que ellos empiecen a hablar, que ellos empiecen a volver a hacer comunicación. Que a través de esta pregunta súper importante, ¿qué es lo que necesitas, no? ¿De qué manera yo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? De acuerdo, vayamos como creando por lo menos ese vínculo con esta persona, ese vínculo un poquito de confianza, por lo menos para empezar a tener esa comunicación y poder detectar estas situaciones que podrían llevarlo a cometer suicidio si alguien no está cerca para poder estar al pendiente de ellos. Sí, por ejemplo, ¿qué es lo que necesitas, pero para ti, para tu persona? Sin embargo, también, muchas veces ayuda el hecho de enfocarse en los terceros, o sea, una terapia ocupacional, pero, por ejemplo, que te dé sentido de vida, que estás ayudando también a otros. Eso también es importante y es muy gratificante. Exacto. ¿Cuántas personas no hay por ahí en el mundo? Precisamente, ¿no? Que han salido de estos estados de enfermedad sumamente profundos y después se vuelven personas que viajan por su país, viajan por todo el mundo, precisamente compartiendo sus experiencias y ayudando a otras personas bajo las mismas circunstancias, ¿no? Así es. Así es, la cuestión de ayudar, ¿no? Exacto, porque eso también es gratificante. Exactamente, así es. Muy bien, bien, señor productor, tenemos un par de, puede adelantar un par de slides más, un par de diapositivas más. Otra más, de las que tenemos, la que sigue, esa mera. Ok, bueno, aquí, ahí viene muy clara, bueno, viene en inglés, pero está claro todo lo que hay alrededor de la depresión, ¿no? Digo, ahí lo tienen. También, usa ansiedad, que es la siguiente, o sea, hay tristeza, hay negatividad, hay muchas emociones, ¿no? Están irritables, necesitan ayuda, ideas suicidas, ansiedad, desórdenes, o sea, todo esto, se sienten cansados, todo lo que hablábamos el mes pasado. Sin embargo, también en la siguiente, que es ansiedad, me gustó también porque ahí viene, ahí también viene la depresión. Ok. ¿Verdad? Y bueno, la siguiente ya es de resolución de empezar a tomar, ahora sí, cartas en el asunto. Por ejemplo, ¿qué es lo que necesito hacer, no? Bueno, pues, un plan de acción, ahí de plan. Entonces, bueno, pues, eso es lo que vamos a empezar a hablar de lo que sí podemos hacer, por ejemplo, en casa y que no hay excusa, ¿no? Por ejemplo, nos podemos poner a bailar, nos podemos poner a cantar, nos podemos ejercitar, todo esto se puede hacer en casa, ¿sí? Yoga, también se puede hacer en casa, meditación, también se puede hacer en casa, risoterapia, también se puede hacer en casa, y todo eso tiene unos efectos muy benéficos para la persona que está desde la tristeza, que está en duelo, que está deprimida, etcétera. El servicio a la comunidad, bueno, pues, también es cuestión de que nosotros lo decidamos. El nado con delfines también es importante. Pues, está la hipnosis clínica o la terapia regresiva reconstructiva, que esto también se apoya mucho en la programación neurolingüística. Hay muchas terapias, muchas. Pero, pues, todo esto lo podemos hacer también en casa, ¿verdad? O sea, porque muchas veces, si es un problema económico, pues, bueno, bailar, cantar, hacer yoga, meditación, ejercitarse, se puede hacer en casa. Sí. Sin necesidad de otra cosa. Risoterapia, porque luego de repente, y no digamos en este tiempo que están las noticias, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Y se basa uno mucho en que, no, es que ahora dijeron esto, no, y es que empezar otra vez a encajonarse en lo negativo. Pues, eso definitivamente es dejarlo por un lado, y empezar a leer o buscar chistes, literal. Bueno, yo tengo un grupo ya ahorita que empezamos de risoterapia, tenemos poco, pero, no, bueno, ponen cada chiste, que yo también hasta lo comparto, por ejemplo, con mi nieto. Y a él también me tocó verlo ayer, que estábamos terminando de ajustar los detallitos. Y lo veía y mira, y ja, 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 pero está, y de esas carcajadas que también se pegan, pues, todo eso es bueno. Sí, exacto. Porque se despierta la seducida. Sí, 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 exacto. Ahorita que está diciendo risoterapia, quiero mandarle un saludo especial a la doctora Cecilia Díaz. ¿Se acuerda, señor director? La señora Cecilia Díaz, la doctora, este, que durante algún tiempo estuvo participando aquí en la Escuela de Homiópatas Puros como jefa de laboratorio de clínica. O sea, ella, hasta donde yo sé, pertenece a uno de estos grupos importantes aquí en la Ciudad de Guadalajara con respecto a la terapia de la risa. Y me acuerdo que en una ocasión hicieron una participación, ella y su grupo en uno de los simposios internacionales de homeópatas puros, ¿no? Sí, me tocó. Entregaron unos narices. Exacto. Y una experiencia, una experiencia realmente muy enriquecedora, ¿no? Y muy sencilla a la vez. Claro. Tanto que seguramente las personas que estuvieron en ese, en ese simposio lo recuerdan tan exactamente como lo recuerdo yo, ¿no? Cómo nos levantaron y cómo nos hicieron que hiciéramos que como si fuéramos pájaros y vean de al lado. Bueno, después de cinco minutos eran unas carcajadas que ya se nos salían las lágrimas de tanto reírnos, ¿no? Y como se dice, el efecto, este, el efecto positivo, no nada más en cuestión de percepción, sino también químico. Claro. De lo que sucede acá arriba en el cerebro, ¿no? Cómo se empieza a derramar todo eso y muchas cosas empiezan a cambiar, ¿no? Así es. Muy bien. Señor productor, no sé si tenemos ya algunos mensajes que quiera que le demos lectura. Muy bien. Luz Chiquis, buenas noches, gracias por su tiempo y dedicación. Palomita, Luz Chiquis. Muy bien. Me da muchísimo gusto que ya estés, que ya estés, este, ahí está. Palomita, otra vez señor productor, palomita para Luz Chiquis. Muy bien, ahí está. Muy bien, Luz Chiquis, qué bueno que estás, este, que estás como cada lunes ahí y todos los demás, porque ahorita les voy a comentar una sorpresita que tenemos para ustedes. También tenemos a... Tere Cobos. A Tere Cobos, que dice, buenas noches, doctores. Tere, buenas noches, qué bueno que estás conectada y que estás al tanto de esta videocharla. Maiko Vieira. Que dice, buenas noches, Maiko, buenas noches, qué bueno que estás aquí con nosotros. Gloria Delgado, saludos desde Chile. Gracias, Gloria, qué bueno que estás, este, disfrutando de esta videocharla. Saludos hasta, hasta Chile. No sé en qué parte, Santiago tal vez, o Viña del Mar, o no sé, son los que conocemos, ¿verdad? Madre. Exactamente, por acá. Miriam Chávez, que dice, saludos y muchas felicidades, buen tema, gracias Miriam, qué bueno que estás, saludos a Querétaro. Alejandra Rodríguez, que dice, buenas noches, gracias por estas videocharlas, muy interesantes, como siempre, saludos. Gracias, Alejandra, por tus buenas, por tus saludos. Chimina Nicolasa, que dice, saludos, Maestro Beli, gracias Chimina, por tus saludos, igualmente, saludos hasta allá, hasta donde estás. Jesús Azueta, que dice, un abrazo, Maestro Belisario Domínguez, gracias, don Jesús, un saludo hasta Culiacán, ¿de acuerdo? Ojalá te estés tomando una cebadita bien helada, con un montón de hielito, acompañándonos en esta, en esta videocharla. Laura Nava, que dice, saludos, excelente exposición. Gracias, Laura, qué bueno que te gusta y te va a gustar más ahorita que hablemos de los, de las sorpresas, de una sorpresita especial que tenemos para todos ustedes. Hay más, Kukis Ochoa, que dice, buenas noches, buenas noches, Kukis, qué bueno que estás conectada, saludos hasta allá. Sarape Aude, que dice, saludos, Zapere, perdón, Zapere Aude, saludos, gracias Zapere. Y Rosa Isela, Rosa Isela, que dice, hola desde Monterrey, y saludos, mi Maestro Belisario, gracias Rosa, qué bueno que estás conectada, qué bueno que te gustan estas videocharlas. Pues bien, quiero aprovechar, haciendo un pequeño paréntesis, no quitarle mucho tiempo a la doctora, este, para que nos hable acerca de las terapias que ayudan en el tratamiento de la depresión. Quiero comentarle lo siguiente. Bueno, antes de eso, doctora, como parte de todas estas, de todas estas, cómo podríamos decir, intervenciones, bueno, no, de lo que estamos hablando de el baile, el canto, etcétera, ¿no? Nos comentaba hace un momento, exactamente, acerca del uso del cacao, ¿no? Acerca del uso del cacao. Antes de darles la noticia a nuestro auditorio, ¿qué nos puede decir, sí, qué nos puede decir un poquitito así, de lo que el cacao puede representar rápidamente para una cuestión de depresión? Ok. El cacao es excelente porque es, bueno, es un antioxidante buenísimo a nivel del té verde, por ejemplo, despierta todas las hormonas de la felicidad. Es hasta ahorita la única planta o semilla, podríamos decir, que tiene estas facultades. También es un excelente, eh, ayuda a bajar la presión arterial. Ok. Este, todas las, mmm, también hablábamos la sesión pasada de los neurotransmisores. También tiene, tiene también, eh, magnesio, tiene vitamina C, tiene vitamina D, un, bueno, co, co, este, que ahorita le digo que tantas cosas que, o sea, nos ayudan sobre todo también al cáncer de los intestinos, del estómago, porque pues ahí se van las emociones y todo eso, o sea, desde el momento en que lo empezamos a tostar, con el aroma se empiezan a desprender todas estas hormonas de la felicidad. Ok. Entonces es una excelente alternativa también. Sí, excelente. Seguramente muchos de las personas en nuestro auditorio deben ya estar recordando, dice uno, cacao, inmediatamente nos acordamos del medicamento, bueno, nos acordamos del chocolate y como miópatas siempre andamos buscando, ya está, ya eso ya existe en medicamento miopático, ya existe. Y sí, efectivamente tenemos medicamento miopático de chocolate que, eh, ya en algún tiempo el doctor Jeremy Sher, este, que le mandamos un saludo hasta Sudáfrica, sé que nos estás mirando, Jeremy, saludos hasta Sudáfrica. Y, eh, el doctor Jeremy estuvo con nosotros hace algunos años en un simposio, eh, una de las características importantes que tiene el doctor Jeremy con respecto al desarrollo de la homeopatía es que es un homeópata que sigue haciendo experimentación, experimentación de nuevos medicamentos, de nuevas sustancias, inclusive de muchos imponderables, ¿no? Y recuerdo que él nos trajo la patogenesia del chocolate y nos hizo un ejercicio aquí bastante, bastante, este, eh, pues, enriquecedor. Todos los que estuvimos ahí en ese, en ese, ¿cómo se llama? En ese simposium. Y ahora que conocemos a la patogenesia del chocolate, nos damos cuenta que es una patogenesia que, por ejemplo, comparte muchos síntomas con Atrum Muriaticum, con Aurum, con todos estos medicamentos muy profundos. Muy depresivos. Exacto. El cacao. Exacto. El cacao. Así es, el cacao. Entonces, bien, la, la, la sorpresa que tenemos para ustedes es, como ustedes lo pueden ver en el cintillo, es que la doctora Marta Limón va a estar el viernes 5 de marzo dando aquí en la Escuela de Homeopatas Puros el curso de cacao. ¿De acuerdo? Los próximos, eh, las próximas videocharlas daremos un poquito más de información con respecto a los teléfonos donde todos ustedes van a poderse inscribir, el costo que va a tener el, el, el curso, ¿de acuerdo? Y ella va a estar con nosotros compartiendo, no nada más, bueno, desde las, los, los, exactamente, nos, nos va a hablar acerca del cacao de manera un poquito más profunda como lo acabas de hacer ahorita y nos va a enseñar a tostar el cacao de manera, o sea, el cacao natural, a poderlo tostar, nos va a enseñar a hacer la bebida de cacao. Turfas, ¿de acuerdo? También nos va a enseñar a hacer las trufas y por último, el chocolate, ¿de acuerdo? Que ustedes van a poder enriquecer, eh, pues, con los elementos que cada uno prefiere allá en casa, ¿verdad? Nueces, avellanas, etcétera, ¿de acuerdo? Y, este, almendras, este taller obviamente con el, con el, ¿cómo se llama? Con la finalidad de poder tener una herramienta más. Claro. Que pueda ayudarnos en casa, ¿verdad? Para, eh, muchas cosas positivas desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la salud, pero también para tenerlo ahí por, si se llegara a presentar, la necesidad ante una situación de depresión, que ahorita, la verdad es que se están presentando cada vez más, ¿no? Exacto, esta situación de la, de la emergencia sanitaria nos está llevando de repente a tener estos síntomas, ¿verdad? A sentirnos alejados, a sentirnos desvalorizados, a sentirnos con mucho miedo, con mucha ansiedad y ya vimos una cosa puede llevar a la otra y en algún momento podemos caer en cuestiones de, este, depresión. Bien, quiero comentarle a todo nuestro auditorio que hagan sus comentarios, si ustedes están, eh, viendo la videocharla, regálenos un comentario para que nosotros lo podamos leer al aire, ¿por qué? Porque todos ustedes que hagan un comentario durante todas estas videocharlas, ahora el lunes primero, el próximo lunes 8, el próximo, eh, que sería 15, el siguiente que sería 22, ¿de acuerdo? Vamos a estar haciendo papelitos con todos los que estuvieron haciendo comentarios en la videocharla y el lunes primero de marzo, el lunes primero de marzo dentro de la videocharla de esa semana haremos una pequeña rifa donde sacaremos el nombre de dos participantes. Y esos dos participantes tendrán la oportunidad de estar en el curso de cacao completamente gratis. Así que, si te interesa, ¿de acuerdo? Si tú estás, eh, siempre tratando de encontrar muchas más alternativas para tener a la mano para tus pacientes, para tu familia, creo que esta es una muy buena oportunidad, así que vamos a tener dos lugares gratis y también vamos a estarles dando toda la información para que todos ustedes se puedan inscribir a este curso, ¿de acuerdo? También es un excelente anticoagulante, aumenta la flexibilidad y fortaleza los huesos y la alcalinidad en el cuerpo, que eso también es muy importante. También, pues ya decíamos que era un antidepresivo natural, pero por la presencia de triptófano y de serotonina también. Y tiene, es una de las mejores fuentes de cromo, de zinc, de magnesio, de vitamina C, de vitamina D, ¿verdad? Y bueno, pues reduce las enfermedades cardiovasculares en un 37% y en un 29% el riesgo de un accidente cerebrovascular, o sea, entre otras tantas, ahorita les vamos a decir más, más cualidades. Muy bien, bueno, antes de, de, en un ratito más vamos a seguir dando lectura a los mensajes que han estado llegando, así que doctora, la dejo, ahora sí, platíquenos de estas terapias que pueden ayudar en el tratamiento de la depresión, señor productor, no sé si puede ponernos por ahí la siguiente diapositiva. De aromaterapia, me gusta la aromaterapia, ¿por qué? Porque en segundos llega la glándula pineal, que es la que baja las órdenes a todas las glándulas del cuerpo. Permítame tantito, unas diapositivas más, hasta donde tenemos la, ahí mera, esa mera. Bueno, pues ahí vemos varios de los aceites y se pueden hacer mezclas, ¿verdad? Pero todos los cítricos, por excelencia naranja, es un antidepresivo de entrada, pero todos los cítricos, ¿verdad? Pergamota también es otro cítrico, cedro, incienso, incienso sagrado, jazmín, naranja, limón, lavanda, manzanilla romana, melisa, nerolis, romero, salvia, sándalo, geranio, ylang, ylang, betiber, mirra, hay muchos. Ahí está la diapositiva. Y bueno, ¿por qué me gusta? Porque aparte de la glándula pineal que le dice, que es la que baja las órdenes a todas las glándulas del cuerpo, también es la que se comunica con la información que tenemos en el ADN. Entonces, tarda segundos, segundos al inhalarse, tarda segundos en llegar el aroma a la glándula pineal. Por eso me gusta la aromaterapia. Exacto. Yo así rápidamente le quiero platicar una anécdota. Todos ustedes, yo, el doctor Javier, y todos los que somos homeópatas en estas videocharlas allá en el auditorio que amablemente nos sigue lunes a lunes, todos sabemos que Hahnemann nos dice que tenemos tres vías de administración del medicamento homeopático, ¿no? El oral, el tópico, y la olfación, ¿de acuerdo? Bien, recuerdo en una ocasión que precisamente en otro simposium, todo me pasa en los simposium, estaba en otro simposium, un día en un simposium voy a comprar un boleto de la lotería, en una de esas me la saco, ¿verdad? Bien, este, mande, exacto, bien, este, entonces estaba en un simposium y no sé por qué, pero en el lugar donde yo me senté, yo sentía una corriente de aire del aire acondicionado y me acuerdo que yo volteaba hacia arriba y pues no veía la toma del aire, o sea, de donde estaba saliendo no veía de dónde, sin embargo sentía, sentía que me daba el aire, pues para no hacerle el cuento largo, el primer día me estuvo pegando el aire, para el segundo día ya tenía la nariz tapada, ya estaba, ya traía una, un ligero resfriado, ¿no? Y pues estando ahí en el simposium, pues no tenía mi botiquín a la mano, mis medicamentos a la mano, pero me acordé, ah, pues están los patrocinadores allá afuera que traen producto a la venta y todo eso, salí y por ahí platiqué con alguno de ellos, pedí el medicamento que necesitaba, me lo dieron, perfecto, ¿sabes qué? Es un medicamento que no tengo, ¿no? Entonces dámelo a la 30 y a la 200 para poderlo tener en mi botiquín. Y me acuerdo que me senté en mi lugar y dije, nunca lo he hecho, pero en algún momento lo tengo que hacer, probar la olfación del medicamento homeopático. Y yo me acuerdo que tenía la nariz totalmente tapada, pero aún así abrí el medicamento, me lo puse cerca de la nariz, ¿no? Y primero de un lado y... Trataba de jalar lo más que se podía y luego del otro, pues para no hacer el cuento largo, después de tres olfaciones en un lapso de seis horas, se me empezó a destapar la nariz, se me empezó a descongestionar y me empecé a sentir bien. Dije yo, guau, así es, así es. Así que esto que usted nos comenta de la aromaterapia, a mí me queda más que comprobado, ¿no? Si con el medicamento homeopático sucede, con cualquier tipo de estimulante que nosotros podamos inhalar, ¿de acuerdo? Llegará de diferentes maneras, algunos estimulando partes orgánicas y otros estimulando la energía, como en el caso de la homeopatía, ¿verdad? Pero... No, y aparte también la aromaterapia tiene su nivel vibracional, ¿eh? Y bastante alto. Por ejemplo, el de rosa es uno de los que tiene más alta vibración. Ok. Muy bien. Bueno, pues también tenemos medicamentos homeopáticos, pero pues ya todo esto es que consulten a su homeopata. Sí, pero de todas maneras podemos más o menos en su experiencia, por ejemplo, ¿cuáles son los que más ha utilizado así rápidamente? Pues son varios. Ignatia Mara me gusta mucho, es uno de mis favoritos, pero depende del estado que estén en el duelo, porque si no, no me gusta utilizarlo de entrada, prefiero también, vamos a hablar de florales, pero ya si pasó unos dos o tres meses, ya podemos usar Ignatia Mara sin problema. Si no, mientras nosotros podemos, por ejemplo, Aurum Metallicum, que es para depresión senil, Gelsemium, preexamen y crisis de pánico, Argentum Nitricum, miedos anticipados, actividad febril con ansiedad de anticipación, Nux Pómica, por hiper excitabilidad e hipersensibilidad en personas hiperactivas, Sepia, que tiene una depresión apática, Natum Sulfuricum, que tiene una depresión temporal, Arsenicum Arbum, como angustia permanente, Hambra Grisia, vergüenza y timidez extrema, Fósforos, ansiedad nocturna, Natum Muriaticum, depresión por desengaño, Tujo, que es la tendencia depresiva en general, Sorinum, depresión desesperada, Lachesis, ansiedad en la menopausia, Moschus, desfallecimiento fácil, Estafisagria, contrariedad reprimida, Pulsatila, melancolía, mejorada por Consuelo, Y pues, hay muchos más, ¿verdad? Sí, exacto. Como usted lo comenta, medicamentos que en su experiencia usted ha utilizado, ¿de acuerdo? Muy importante que, si no eres un homeópata, Acudas con un homeópata para que te pueda prescribir el medicamento que tú necesitas, Justo para la forma en la que tú estás viviendo la depresión. Un ejemplo de todo esto es que muchos que, En nuestro auditorio, que son homeópatas, Cuando hablamos de depresión, de entrada pudieran pensar en Aurum, en Natum Muriaticum, en Sepia, ¿no? En estos medicamentos, en Pulsatila, ¿de acuerdo? Sí, Pulsatila. Para cuestiones de depresión, Pero, ¿quién podría, por ejemplo, imaginar anuxbómica para una depresión? ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando acudes con tu médico homeópata, ¿de acuerdo? Él encuentra el medicamento justo que tú necesitas, En base a la forma en la que tú estás viviendo la depresión, Para que pueda ser administrado. Así es. Muy bien, doctora, adelante. Bueno, ¿qué tenemos? También tenemos biomagnetismo y depresión. También es algo que nosotros podemos tener a la mano, Podemos comprar nuestros imanes, ¿verdad? La parte negra es la neutra, Que es la que va en la piel y normalmente va en el lado derecho, La parte roja, ¿sí? Va del lado izquierdo, pero bueno, aquí tenemos ya unos pares, Ahí pineal hipotálamo, que eso es excelente para depresión. También tenemos el otro, mastoides hipófisis, Maxilar superior derecho, Y cola de páncreas, Piso órbita y cerebelo, ¿verdad? Estos son también, o sea, Biomagnetismo también funciona bastante bien, ¿verdad? Pero son todas las opciones que tenemos. Par pospineal, hablando de la glándula pineal, Y amícala central, cerebral, perdón, Hipófisis hipófisis y pineal pineal. Estos son los favoritos. Ok. De todos estos. Sí, podría, señor productor, mostrarnos la siguiente diapositiva. Exacto. Hablando de la glándula pineal. Exactamente. Y en cuestión de... El par pospineal y amícala cerebral, Hipófisis hipófisis, Pineal pineal. Ok. Muy bien. Es la siguiente. Ok. Esa, exactamente. No, la otra. Ahí está. Ahí la estamos teniendo ahorita. Sí, exactamente. Muy bien. Muy bien. Ahí viene. Ajá. Y es lo que va en contacto. Los colores que vienen no es que estén en la parte de arriba, es lo que esté en contacto con la piel. Ah, ok. Verdad. Perfecto. No es lo que ve otra persona, sino es lo que va. Ahí se pone ese color. El rojo, por ejemplo, es lo que va, porque normalmente vienen ya con un color. O con una piel, forrados. Hay algunos que no, pero normalmente ya los venden con el color. Entonces, ese color que se ve ahí, es lo que ve en contacto con la piel. Ok. Y en esa forma, acomodamos. Ok. Muy bien. ¿Verdad? Pero ahí hay varios pares más. Exacto. Esto de... Tenemos barras de access. También las barras de access nos ayudan mucho a romper con esos patrones que ya tenemos. Se puede trabajar muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, la creatividad, la conciencia, el control, la creación de conexiones, la creación de formas de vida, círculo de manifestación, bondad, gratitud, paz, calma, este... Forma y estructura, sanación, tiempo y espacio, comunicación, esperanzas y sueños. Todo eso sirve. Y simplemente son ligeros. Uno se lo puede hacer también, ¿sí? O otra persona. Que si es otra persona, pues nada más cuidar que tenga muy buena energía, ¿verdad? Porque es un intercambio energético también en esto. Pero simplemente tocando esos pares, esos puntos estratégicos, sin hacer mayor nada más... O sea, tocando todos estos, se puede también ayudar a quitar todas esas ideas, ¿verdad? Paradigmas. O sea, ayuda a todo eso. Simplemente, las barras de acceso de entrada sirven para desinflamar cerebro, que eso es buenísimo. Ya de entrada, sirven también para relajar, para insomnio, para problemas de aprendizaje, o para hiperactividad, para todo eso sirven las barras, para tener mejor memoria también, ¿verdad? Esa es otra de las grandes... Y que no se sabe tanto, pero es una excelente herramienta y uno también se lo puede hacer. Ok. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, pues aquí también tenemos los oligoelementos que también podrían ser tipo las sales de Schussler, ¿no? Pero bueno, la oligoterapia, de donde nace del griego oligos, que quiere decir poco, es un método terapéutico que se basa en la administración de oligoelementos en dosis bajas como catalizadores o aceleradores de las reacciones químicas. Para depresión, ocupamos cobre, oro y plata. Ok. ¿Sí? Y para ansiedad y cefalea tensional, como tratamiento de fondo, el manganeso, el cobalto, como tratamiento sintomático magnesio, como el tratamiento complementario, el litio y magnesio. Ok. Eso también son... Muy bien. En cuestión de... Pues también podemos hablar de alguna deficiencia, ¿no? De lo que decíamos de neurotransmisores, de minerales, de vitaminas, etcétera. Sí, exacto. Y más ahora que ya ve que... Digo, antes, todos estos recursos de los minerales, las vitaminas, los obteníamos del alimento, ¿no? Pero ahora, en estos tiempos, vemos muy bonita la manzana, vemos muy bonito el jitomate, pero a veces ya no traen la misma cantidad de vitaminas y minerales. Así es. ¿De acuerdo? Sí. Y además también, bueno, en cuestión de alimentos, pues también es muy bueno todo lo que son brotes antes del fruto. O sea, todo lo que son los germinados tienen mucho más vitaminas y minerales que ya el fruto, ¿verdad? Hablando de eso. Bueno, pues también tenemos los florales de Bache, también que es un método terapéutico del ámbito mental y emocional, sobre todo, y se obtiene de algunas flores o remedios florales que introdujo el doctor Edward Bache. Entonces, pues descubrió 38 remedios florales. Son 39 porque el Rescue, pero ya es, el Rescue ya es una mezcla de varios florales. Ok. Pero en realidad descubrió 38 remedios. Entonces, es la exploración de los estados de ánimo y de las emociones del ser humano con plantas y animales, no nada más, como la oropatía igual, también con plantas y animales también nos funciona. Ok. Entonces, también es la valorización de la persona por encima de la enfermedad. Sí, la simplicidad del método terapéutico también. Hoy estaba, me llegó un, pues un, se me hizo importante también, me llegó un, que es, pues un audio, un video, de que estaban hablando precisamente de esto, de todo esto de la pandemia, diciendo, bueno, ¿qué es lo que nos pasa, verdad? Porque hay personas que no tienen síntomas y se tienen que hacer el examen. O sea, él afirmaba que no hay asintomáticos en la calle, pues. O sea, porque viene siendo un problema precisamente de vías respiratorias. Entonces, que como un, o sea, que a la hora de entrar, por ejemplo, a un hospital, si va a hacer una intervención, ¿por qué les tienen que hacer el examen de COVID si están sanos? Y dice, ¿qué nos pasa? Porque no nos estamos fijando realmente en los síntomas. Que eso es lo importante. Pero se les hace más fácil decir que hay asintomáticos. Exacto. Así es. Pero bueno, entonces. Y si sale uno negativo, en lugar de confiar, en lugar de confiar, dicen, bueno, hay que esperar unos días más, a lo mejor. Hablaba que las pruebas están saliendo en un 70 por ciento cero positivas. Aparte. O sea, ya sabemos que todo lo que es ahorita de COVID, pues es experimentar. Pero volvemos a lo mismo. ¿Dónde están los síntomas? Exacto. Así de fácil, ¿no? Como en la homeopatía. es irse a los síntomas, pues ya todo esto es ver los síntomas precisamente. Así es. Entonces, no hay que desviarnos de la fuente, ¿verdad? Exacto. Lo primordial. Así es. Pues las flores de Vash, precisamente, es también un, es la simplicidad de un método terapéutico. Y aquí tenemos varias. Por ejemplo, para depresión. Ahí están, bueno, les puse depresión con rojo. ¿Cuáles son? ¿Verdad? Ansiedad con verde. Miedo. Ahí están, ¿verdad? Shock. Angustia y desesperación. Así es un cursito. Ok. De flores, pero bueno, es la genciana, que es para una depresión reactiva, pesimismo, melancholia, agobiante. Wors, que es una desesperación sin vía de escape. Mozart, que bueno, es la mostaza. Episodios de depresión, imprevisible. También tenemos Will Rose, que es resignación, indiferencia y apatía. ¿Verdad? Y como le comentaba, en cuestión de aceites esenciales, la rosa es la que tiene el nivel vibracional más alto. Ok. Y eso es importante también tenerlo. ¿Verdad? Pues ahí hay varias que sirven no nada más para depresión. Exactamente. Pues sí, lo ideal es de que vayan con el terapeuta floral, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Todas estas, es importante recalcar que todas estas son terapias que pueden ayudar a nuestros pacientes a superar este tipo de estados, este tipo de problemas, este tipo de enfermedades y así lo queremos ver. ¿No? Habrá muchos pacientes que una de estas solas terapias sea suficiente para poderlo ayudar, equilibrar y habrá muchos otros que requieran la ayuda de varias de estas terapias. de estas alternativas. ¿De acuerdo? Además de el acompañamiento, ¿verdad? A través de los profesionales de la psicología, de la tanatología, etcétera, etcétera. Así que... De homeopatía. Exacto, de homeopatía. Así que es muy importante, muy importante que ante este tipo de situaciones acudamos, busquemos a un profesional avalado, calificado y nos acerquemos a él para poder solicitar la ayuda, la ayuda específica que cada uno de nosotros podría necesitar. Estas, como le pedimos a la doctora Marta Limón, que nos trajera el amplio abanico, de acuerdo, muchas de estas terapias en las que ella es experta, que ha utilizado, muchas otras que conoce, ¿verdad? A través de otras personas que se dedican también a tanatología y a muchas cosas, de acuerdo, que han utilizado para ayudar a muchos pacientes. Así que acude con un profesional para que este sea el que te va a indicar qué hacer, ¿verdad? Nos faltan un par de cositas, tenemos mensajes, tenemos mensajes, Alejandra Rodríguez dice, claro, excelente terapeuta, me encantó la charla anterior, también gracias, Alejandra, qué bueno que te gustó, de acuerdo, también tenemos allá Marta Roca que dice, ¿se puede usar al mismo tiempo aromaterapia, homeopatía o cacao? Sí, Marta, seguramente muchas de estas terapéuticas pueden trabajar al mismo tiempo en determinados momentos, pero lo mejor es acercarte a un profesional que él hará a través de la toma del caso un diagnóstico terapéutico precisamente y sabrá cuáles puede combinar o con cuáles puede iniciar y con cuáles continuar, ¿verdad? De acuerdo a cada caso en especial, cada caso específico. Irene López que dice, muchas gracias, gracias a ti Irene por estar presente, esperemos que la información que tal la doctora Marta, te esté sirviendo mucho, tenemos también a, ¿a quién más tenemos por allá? Ah, también Irma Sandoval que dice, saludos, excelente charla, gracias por compartir, gracias Irma, qué bueno que te está gustando, Jessy Ruiz que dice, excelente información, Marta, saludos, mi compañera, sí, compañeras de generación, ¿verdad? Y también de tanatología, y también de tanatología, y por ahí bien las redes sociales de Jessy que acaban de cumplir un año, estaban festejando con un pastel, no invitaste Jessy, ahí hasta estás anotada, ok, luego Zapere Aude que dice, he visto grandes resultados con la terapia floral Batch en la medida de los pacientes, es fabuloso, gracias Zapere por compartir tu experiencia, ¿no? Les sirve a muchos otros terapeutas, a muchas otras personas que se pueden acercar a esto, ¿verdad? para tratar de ayudar a una persona, bien, también tenemos a Tocora Guillermo que dice, buenas noches amigos homeópatas puros desde, desde Ibagué, Colombia, un saludo, los estoy compartiendo, muchas gracias Guillermo, qué bueno que estás desde Edades de Colombia, quiero decirte que ahora en, en el cuatrimestre que inició en enero, en enero de este 2021, en el grupo de primero tenemos dos, señor director, dos alumnas, de acuerdo, desde allá, desde Colombia, así que, si hay alguien por allá en Colombia, en alguna otra parte de Latinoamérica, Ecuador, Brasil, Argentina, Chile, y de todos los lugares donde de repente se conectan a saludarnos, puedes estudiar la licenciatura en la Escuela de Amiapatas Puros, puedes ser parte de esta gran familia, puedes aprender esta formidable terapéutica y ayudar a mucha gente allá en tu país, te recuerdo que todas las embajadas mexicanas en cualquier parte del mundo avalan tus estudios y te respaldan para que tú puedas practicar la homeopatía de manera profesional en el lugar en donde tú estés, así que podemos, podemos, este, podemos estar conectados y podemos estar haciendo, este, ¿cómo se llama? la licenciatura desde cualquier parte. Sí, también me están preguntando que si el curso de cacao es virtual. Sí, será virtual, ahorita, ahorita, este, terminaremos por ahí con algunos saludos, exactamente. Doctora, ¿qué otras terapias nos pueden ayudar? También pasaron ya la diapositiva de auriculoterapia, que eso se puede hacer con agujitas de auriculoterapia o también con el grano de mostaza, ¿verdad? Yo prefiero que sea con la agujita de auriculoterapia. Pero bueno, ahí tenemos también lo que es para el trastorno de ansiedad, el Chen Men, riñón, boca, suprarrenales, el maestro cerebral y también para neurastenia, para depresión, o sea, ahí viene perfectamente también bien indicado, ¿verdad? ¿Cuál es el punto específico para tratar este tipo de problemas, ¿verdad? El punto Chen Men es un punto maestro que con, simplemente con ese punto y el de depresión abarcamos muchísimo, si lo quieren checar ya luego a detalle, pero son muy buenos todos estos puntos. Iridiología y depresión, bueno, pues aquí va a haber un curso de iridiología, pero ¿de qué nos sirve? Estábamos platicando antes de que comenzáramos como un prediagnóstico y se puede muchas veces checar en el iris qué enfermedades son las que tenemos protección o que se están presentando y muchas veces en el ojo se ve desde antes de que se manifiesten síntomas. Entonces, pues es también algo importante la iridiología y va a haber un curso de iridiología que son tres fechas, 17, 24 de febrero y marzo 3, pero este sí es presencial. Ok. Son tres días y el horario es de 5 a 9 de la noche. Para mayores informes, ¿de 5 a 7? De 5 a 7 de la noche, de la tarde pues. Sí. Y mayores informes al teléfono 33 27 81 88 26. Es correcto. Les comento que este curso de iridología es presencial. Exactamente, es presencial, es un curso que la doctora Marta no imparte, sino que al contrario, ella va a participar como alumna en este curso presencial y quiso traer la información por si alguien en la ciudad de Guadalajara. Eso será así, ¿verdad? Si alguien en la ciudad de Guadalajara está interesado, ahí está, febrero 17 24 y marzo 3 del presente, o sea, ya en un par de semanas, el horario de las 5 a las 7 de la tarde y ahí está el teléfono por si alguien quisiera comunicarse y aprender la iridología. decíamos no es una terapia pero es un medio de diagnóstico o de prediagnóstico que puede ayudar a todas las demás terapéuticas que podemos utilizar. ¿De acuerdo? Pues si quiere volvemos a repetir las bondades del cacao para el curso que va a ser aquí virtual. Así es. El 5 de marzo de 7 a 9 de la noche se reduce las enfermedades cardiovasculares en un 37% y en un 29% el riesgo de un accidente cerebrovascular. También el cacao es un excelente antioxidante mejora el flujo de la sangre y disminuye la presión sanguínea. Contiene citosterol que disminuye el colesterol cumarina que es un anticoagulante y ergosterol que ayuda a producir vitamina D. Es una de las mejores fuentes de cromo zinc magnesio y vitamina C. Es antiinflamatorio. Aumenta la flexibilidad fortalece los huesos y la alcalinidad en el cuerpo. Es un antidepresivo natural por la presencia de triptófano y serotonina que es la única planta que se ha encontrado hasta ahorita que contiene anandamia que es un químico de la fertilidad o sea es una endorfina. ¿Verdad? Así es. Entonces eso ya lo tienen y ese sí va a ser aquí presencial. Va a ser virtual. Vamos a estar aquí en Guadalajara. Perdón, sí virtual. Exactamente desde aquí desde Guadalajara desde las instalaciones de homeopatas puros este curso será virtual y quiero comentarles que yo voy a estar presente. Yo voy a estar presente aquí las vamos a hacer exactamente. La bebida de cacao y el chocolate y además de todos los beneficios también como yo les digo cuando vamos cursos también es una oportunidad de negocio. Exactamente de alguna u otra manera además a mí me gusta siempre tener muchas más herramientas para poder ayudar a mis pacientes. Digo a lo mejor no voy a tener todo en mi consultorio ¿verdad? Pero siempre es importante a través de los consejos que hace uno sobre el régimen alimenticio sobre otras situaciones del estilo de vida alrededor de nuestros pacientes ¿verdad? Que pueda yo poder recomendar de una manera mucho más amplia teniendo el conocimiento del uso del cacao así que yo aquí voy a estar junto con usted para aprender ¿de acuerdo? Y en segundo lugar Y para probar Exactamente y en segundo lugar en segundo lugar nada más porque bueno no nada más pero sintiéndome muy orgulloso de que este cacao es mexicano y de México para el mundo Era el oro era el oro en el tiempo de los mayas Es correcto de México para el mundo ¿de acuerdo? Y el kilo sale en 100 pesos aparte O sea buenísimo y todo todo se usa Bueno pues hay una parte de las necesidades de la persona que se satisface con bienes externos pero hay otra parte que solo se satisface con afecto ternura amor de nosotros a nosotros y de los otros a nosotros y esto no puede ser sustituido por dinero La realidad interna de la persona difiere del comercio y de la mercadotecnia ni estamos siempre felices ni la juventud es eterna y muchas veces nos falta herramientas internas y externas para adaptarnos a nuestra realidad y poder superar las situaciones difíciles por las que atravesamos precisamente hay que buscar ayuda cuando la necesitemos ¿verdad? Y ni el amor ni el respeto ganado con dignidad tendrán nunca un precio Así es Exactamente Exactamente Bien Todos en esta vida pues es un aprendizaje eso lo podemos ver realmente a todos los que estamos aquí o sea estamos aprendiendo Exacto Entonces no hay error Es correcto Hay aprendizaje Yo he escuchado por ahí algunas personas que dicen que bueno con las personas con las que nos cruzamos en la vida es para tres diferentes circunstancias o propósitos Una aprender Otra enseñar Otra aprender y enseñar de esa misma persona O sea a veces nos cruzamos con alguien para enseñar algo por las diferentes circunstancias A veces nos cruzamos con alguien porque necesitábamos aprender algo de esa persona y a veces es mutuo ¿verdad? A veces es el intercambio Exactamente Señor productor tenemos más tenemos más mensajes que quisiera que le demos lectura antes de irnos a la parte ya final para despedirnos tenemos algunos vamos a darle una revisión Verónica Mendoza que dice buenas noches gracias por sus conocimientos una pregunta ¿existe una vacuna homeopática o prevención contra COVID? Verónica hay algo de información de todo esto de acuerdo pero desafortunadamente estamos leyendo tu mensaje en la parte final de acuerdo y no vamos a tener mucha oportunidad de revisarlo pero si nos acompañas el próximo lunes que vamos a estar a través de YouTube y nos vuelves a hacer tu pregunta con muchísimo gusto el doctor Javier podemos abordar un poquito del tema con respecto a esto que tú estás comentando de acuerdo Mónica Boiso que dice hola buenas noches Mónica buenas noches que bueno que estás por ahí Tessy Aldrete querida hijada buenas noches excelente información gracias saludos padrino saludos también para ti que estés muy bien Elizabeth Pérez que dice saludos y que gusto saber más de la homeopatía y la depresión gracias Escuela de Homeópatas Puros gracias Elizabeth a ti también por estar ahí y por último Jessica Jiménez que dice excelente charla gracias gracias Jessica que bueno que estás bien pues doctora hemos llegado a la parte final exactamente estamos en la parte final crecen cosas buenas de nuestras heridas cuando sana verdad y bueno pues esto también lo dijo Marco Aurelio la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos lo que hablábamos precisamente de cambiar el chip verdad cuando nos encontremos en esa postura de que estamos viendo lo negativo lo mismo podemos hacer rápido darnos cuenta y cambiar lo positivo y bueno dos grandes verdades que en ocasiones necesita recordártelas especialmente cuando te desanimas o te desalientas por alguna razón número uno puedes más de lo que te imaginas y vales más de lo que piensas así y recuerda en la gran infinidad de la vida todo es perfecto entero y completo y también lo es Luis G muy bien pues muchísimas gracias a la doctora Marta Limón que estuvo con nosotros para esta segunda entrega quiero recordarles que de hoy en 15 estará nuevamente con nosotros para la tercera y última parte que será el tema de nos había dicho algo de vida ah si de sentido de vida sentido de vida exactamente donde hablaremos ya como es como 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 parte final vamos a decirlo así de todo este tema de depresión hablaremos de sentido de vida estará con nosotros como les digo de hoy en 15 por Facebook la próxima semana estamos en YouTube para seguir hablando acerca de bases científicas y filosóficas y pues bueno ha sido para mi muchas gracias doctora por estar aquí con nosotros gracias por compartir por compartir su conocimiento con todos nosotros con todo nuestro auditorio gracias allá nuestro director en los controles el doctor Javier Vidales también al señor Andrés Román que se encuentra con nosotros en la producción y pues muchísimas gracias a todos ustedes en el auditorio que lunes a lunes están con nosotros participando queriendo aprender haciendo sus comentarios entra a nuestras redes sociales dale like ponos ahí algún comentario con respecto al tema de tu interés que estaremos muy al pendiente de que todo eso se toma en cuenta para traerte cada vez más y más temas de tu agrado cosas que tú quieres escuchar cosas en las que tienes alguna inquietud así que te esperamos con muchísimo gusto el próximo lunes en punto de las ocho y media que pasen buenas noches tengan una excelente semana y nos vemos aquí la próxima semana